Sí, tú bien lo has dicho, ¿no? Yo creo que el empate al final es un justo resultado. Sí que es verdad que la primera parte, creo que ellos han tenido una, pero sí que es verdad que han estado un poquito mejor. La segunda nosotros hemos dado un paso adelante, hemos tenido la de Benja, creo que hemos tenido bastante llegada sobre todo con Iván. Ellos se han encontrado con el penalti, un remate también, luego nosotros pues con el penalti que hoy no ha querido entrar. Y vuelvo a repetir que es un empate justo, pero yo creo que podemos estar contentos porque el equipo en líneas generales está creciendo. Vuelvo a repetir que creo que cada vez más se está afianzando a esta categoría. Obviamente nos gustaría vernos más hacia arriba, pero bueno, esa pizquita de suerte que muchos equipos ahora están hablando con compañeros, excompañeros de Sporting, que ellos pues mira, ahora la tienen. Por ejemplo, en Granada ganaron al final con una falta que tal. Pues nosotros esa pizquita de suerte no la tenemos, pero bueno, que esto estoy convencido que con trabajo, con positivismo cambiará. Y solo queda otra que continuar y sobre todo agradecer a la afición porque, vuelvo a repetir, es una locura. Cómo están con nosotros, nos sacan fuerzas sobre todo hoy de cuando ya no quedan. Y todos juntos, este club estoy convencido de que logra el objetivo. Cuando habéis visto el penalti de ellos, decís, ¿se nos escapa? Sí, está claro que en esos momentos dices, ostras, con todo el trabajo que estamos haciendo ahora penalti. Sin embargo, al revés, cuando he visto a Benja Super decidió patear el penalti, digo, ya está, hemos ganado el partido porque esto no se nos escapa ni de coña. Pero bueno, mira, al final incluso hemos tenido una falta y un córner a lo último, un disparo de Javi. Sí, vuelvo a repetir, esa pizquita de suerte no la estamos teniendo, pero al equipo yo creo que no se puede, sobre todo hoy, reprochar nada. Y bueno, obviamente hay que seguir mejorando cosas y seguir potenciando las cosas que estamos haciendo bien. Además también hay noticia que después de 17 jornadas os piten un penalti, que ya tocaba. Sí, sí, la verdad que sí. A ver si sigue así, sobre todo porque tenemos jugadores que desequilibran mucho ahí en el área rival. Pero bueno, a continuar y a pensar en el partido importante que tenemos contra un rival como ese Rayo Majadahonda el domingo que viene. Y vuelvo a repetir, a corregir cosas que no estamos haciendo bien y a seguir potenciando lo que estamos haciendo bien, que creo que son bastantes cosas. El otro día estuviste muy bien frente al Córdoba, hoy el míster te ha dado continuidad a nivel personal, estarás contento, imagino. Sí, obviamente, cuando un jugador tiene continuidad, ya no solo porque estás contento, sino porque vas cogiendo confianza, vas cogiendo ritmo de partido. Sí que es verdad que hoy la segunda parte ha sido un poquito de área a área y a mí ya lo último me costaba. Y tal y como estaba el resultado, pues hay un recambio obviamente ahora de garantías que es Manolo y he preferido pedir el cambio para los siete minutos que quedaban. Pero bueno, lo importante, ya lo dije esta semana, es que el míster lo tiene bastante jodido a la hora de elegir entre Manolo y yo. Y bueno, sobre todo que el que juegue de lo máximo por el equipo, porque al final eso es lo importante. Xavi, ¿frustra el hecho de que os lo dejáis todos los partidos pero no os alcanza para ganar? ¿Lleváis seis semanas sin hacerlo? Es duro, la verdad, ¿por qué te voy a engañar? Es duro, ahora te vas a casa y contento del todo no estás. Es verdad que no puedes reprochar nada a nadie, pero esa felicidad aún no la tienes porque no sumas de tres en tres. Pero vuelvo a repetir y yo creo que es por eso, que esa pizca de suerte que decide partidos no la estamos teniendo. Pero bueno, que esto todo cambiará, que quedan dos partidos antes de Navidad y espero que sumemos seis puntitos para dar una alegría a todo el club, a toda esa afición y nos tranquilos de vacaciones de Navidad. No, nada, yo creo que bastante positivo, seguimos en la misma línea de trabajo, seguimos creciendo. Yo creo que contamos con un gran grupo de jugadores, lamentablemente es evidente que los partidos son resultados, queremos ganar, pero no estamos ansiosos a que lleguen. Creo que seguimos por el camino, las victorias llegarán y la verdad que bueno, contento en lo que cabe, porque al final hemos hecho un gran partido ante un gran rival. ¿Puedo ocurrir si claro, el chino termina de sumar de tres en tres? Sí, bueno, yo creo que si sumamos dos partidos de tres, yo creo que la posición sería distinta, porque al final es la segunda división, eso hay que estar consciente, pero lo importante es no perder. La verdad que lo que suma es evidente que te mantiene alegre, te mantiene contento, sin embargo yo creo que terminaremos antes del año con una victoria de tres y así acomodar para la segunda vuelta. Y el veros semana tras semana ahí en esa zona que unas estas arriba y otras estas en zona del descenso, ¿nos presiona? No, sin problema, sin problema. La verdad que, como te digo, es la segunda división, al final tú ganas dos partidos y te metes en la casilla nueve, en la casilla diez, y al final no genera ningún tipo de presión porque el grupo trabaja bien, el grupo sigue creyendo en lo que se trabaja, al final hemos jugado bastante bien, la pelota rueda es un juego vistoso el que estamos dando, sin embargo, bueno, si corres con un poco más de suerte y entra una o entra la que podemos tener prácticamente con opción directa a gol, la historia fuera otra, pero yo considero que el equipo está contento y el equipo cuenta con los jugadores para sacar esto adelante. Además cuesta mucho que le piten un penalti al Elche, pasan 17 jornadas, lo pitan y tenéis la mala suerte que se falla. No pasa nada, yo creo que los penaltis siempre son 50 y 50, al final tú puedes hacer un gran partido en el minuto 90, te pintas un penalti y como pierdes y como ganas y al final no sacas una conclusión entera de un partido que dura 90 minutos que finalmente no se puede visualizar en un penalti porque son 50 y 50 y al final, vuelvo y lo repito, es un gran rival y ha habido penalti de parte y parte y yo creo que es un resultado justo para ambos. ¿Cómo te has visto en tu vuelta al equipo y si piensas que a partir de ahora vas a tener continuidad? Sí, es lo que queremos todos, la verdad que al final todos buscamos eso, la continuidad, jugar todos los fines de semana, por esta misma razón te entrenas prácticamente 5 o 6 días a la semana para intentar buscar esa continuidad, pero al final somos una plantilla corta donde puedes entrar, como puedes salir, lo importante creo que es estar preparado para ello y en beneficio al equipo que es lo más importante. Sí, bastante bien, bastante contento de volver y apoyar al grupo dentro de la cancha.